Brilla la luz del día Las sombras se desvanecen porque voy a regresar Y quiero que tengas dulces sueños porque al despertar estará la suerte a nuestro lado Volveremos a vivir como hijos del azar Cuando el sol nos saludaba cada mañana Y no importa si el destino se haya escrito en nuestras manos Volverá la suerte a nuestro lado Vuela la medianoche entre copas de champán Mañana será otro día y mañana ya se verá Y nada de lo que digan romperá nuestra amistad Porque está la suerte a nuestro lado Volveremos a vivir como hijos del azar Cuando el sol nos saludaba cada mañana Y no importa si el destino se haya escrito en nuestras manos Volverá la suerte a nuestro lado Volverá la suerte a nuestro lado Y nada de lo que digan no romperá nuestra amistad Porque está la suerte a nuestra amistad Porque está la suerte a nuestro lado Volveremos a vivir como hijos del azar Cuando el sol nos saludaba cuando el sol nos saludaba cada mañana Y no importa si el destino se haya escrito en nuestras manos Volverá la suerte a nuestro lado Y no importa si el destino se haya escrito en nuestras manos Volverá la suerte a nuestro lado Y no importa si el destino se haya escrito en nuestras manos Volverá, volverá, volverá Volverá, volverá